¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Bueno, bienvenidos a un vídeo de información que ya hemos contado aquí en este canal que es la renovación del Cholo Simeone hasta el año 2024 y la supuesta petición que le ha hecho al club a raíz de esa renovación casi casi firmada Antes de empezar con el vídeo, os recuerdo, podéis suscribir, a mí me ayudáis muchísimo activad la campanita para no perderos nada de cuando subo vídeo le dejáis un pedazo de like, lo que queráis en los comentarios y vamos con esa noticia Sí, la escribe Matallanas, sí, la escribe Javier Matallanas, en el AS Por eso, en el título de la miniatura, yo lo he puesto en condicional y entre comillas ¿De acuerdo? Porque no lo he leído todavía, pero me da a mí la sensación que voy a salir con un sentimiento de, me lo creo, pero me parece raro, ¿no? Antes de leerlo, esa es mi sensación al ver el titular, ¿no? Yo siempre os digo que evitéis quedaros solo en el titular y que consumáis la noticia porque sí, porque al igual que os digo con mis títulos, pues os lo digo los titulares de la prensa mis títulos son llamativos porque en este mundo hay que hacerlo así pero ya sabéis que luego yo os explico, me explico, os cuento, os digo, os opino y os informo de todo Bien, dice si Simeone renovará hasta 2024 y pide el fichaje del Autaro A ver, a mí me parece raro que Simeone exija un fichaje del Autaro sabiendo cómo está la economía del club Pero bueno, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Cholo para prolongar dos años más su contrato que expiraba el 30 de junio de 2022 Simeone pide el fichaje de delantero del Inter Entiendo que el Autaro, como os he dicho siempre, es la primera, primerísima opción para la delantera del Atlético de Madrid Ni Dembélé ni nadie, ¿vale? La auténtica primera opción de la delantera del Atlético de Madrid es el Autaro Eso no quiere decir que se vaya a hacer 100% el fichaje del Autaro Es decir, es el jugador por el que va a apostar más a full el Atlético de Madrid ¿De acuerdo? En fin, digo, Pablo Simeone firmará en los próximos días una renovación de su contrato con el Atlético por la cual amplía su vinculación con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2024 El contrato de Miguel de Cholo se agotaba el 30 de junio de 2022 y Miguel Ángel Gil ha negociado con Nathalie Simeone, hermana de la gente del entrenador argentino un nuevo contrato para prolongar dos años más la presencia del entrenador argentino en el frente del conjunto colchonero Yo no sé si a este hombre le pagan por palabras, pero vaya frases más largas Los flecos El acuerdo es total a falta de los clásicos últimos flecos La intención de ambas partes ha sido siempre renovar con la mutua confianza que se ha reforzado parte o partido desde la llegada de Simeone en diciembre de 2011 Las otras renovaciones se habían anunciado entre marzo y abril pero en este caso las dos partes han decidido esperar la final de temporada y es lo que me parece más lógico y el Atlético de Madrid en este caso sus dirigentes que para mí prácticamente no son santos de mi devoción ni de muchos de los que me veis porque os leo los comentarios pero en este caso lo han hecho bien renovaciones como la de Simeone la renovación que está en marcha ya de Marcos Llorente y alguna más que habrá han esperado a acabar ganando la liga y a hacerlo bien porque otros años cuando no estás peleando por nada cuando ya vas tercero cuando ya vas cuarto cuando estás ahí sin hacer absolutamente nada pues ya digamos que para no sé para tener algo de lo que hablarse en el Atlético de Madrid pues sí vas metiendo una renovación vas metiendo la otra para dar esa carnaza esa alegría a la afición que tiene después de una temporada que las hemos tenido años atrás ahora en esta resulta que somos campeones y han tenido que esperar al final y me alegra pero para que entendáis un poquito el por qué lo dejan hasta el final el ciclo Gil Marín está convencido de que se podía estirar el ciclo de Simeone como así ha sido la obtención del título de liga después de realizar una primera vuelta espectacular el equipo logró 50 puntos el Cholo en sus planteamientos un estilo que ha beneficiado hasta a Koke según reconocía esta semana el capitán del Atlético en rueda de prensa con la selección la estabilidad Simeone ofrece una estabilidad del Atlético que envidian ahora mismo hasta el Madrid y el Barça a ver Matallanas yo no sé si lo de Simeone es estabilidad o no es decir yo no lo llamaría estabilidad lo que te ofrece Simeone lo que te ofrece Simeone es un estilo inamovible es una forma de dirigirse a la prensa inamovible es una forma de llevar el club vale inamovible pero yo no sé hasta qué punto te no sé te da esa estabilidad porque yo para mí no es la palabra estabilidad porque una estabilidad vale bien sí no hay rumores de que se vaya a ir que sí que los hay no hay rumores de la no renovación porque pida más dinero que eso no lo ha habido pero estabilidad yo no te diría la palabra porque si ya no ceñimos solo a lo que es futbolísticamente este año hemos vivido partidos en los que uno se ha hecho el mejor fútbol del año vale y el siguiente se ha hecho el peor y el siguiente el mejor y el siguiente el peor muy estable el equipo no ha sido es de todos los dos últimos partidos vale contra Osasuna y contra el Valladolid que hemos sido una auténtica apisonadora y que yo pues está bien que recalque y recuerde a la gente y que recuerde a todo el mundo que por qué no se jugó así durante casi toda la temporada teniendo el equipo que tú unías vale que están cansados vale que esos eran dos partidos importantísimos estaban jugando todo y ahí da igual el cansancio da igual las lesiones da igual todo sí pero yo espero que a partir de esta temporada o por lo menos en esta temporada que hay que revalidar la liga sin exigencia ninguna vale que podríamos revalidar la liga podríamos ir a por las champions la copa del rey etc se hagan más rotaciones y aparte a los equipos que se pueda vamos a dominarlos yo creo que es algo que debería estar metido en el ADN de Simeone o sea te lo digo así de claro ampliación la situación económica del Atlético es complicada como la de todos los clubes han convocado una ampliación de capital ya os hablé de ella y ya me habéis preguntado doscientas mil treinta y dos veces por esa ampliación de capital que en dinero real serían como unos ocho millones y pico de euros y con ese dinero se pretende garantizar por cierto por cierto en el podcast maneras de vivir de esta semana vale podcast maneras de vivir de esta semana lo podéis encontrar en Spotify en Evox y demás hablan de lo de la ampliación de capital vale y yo me enteré de todo y me quedó muy claro porque hay un hombre que lo explica perfectamente podcast maneras de vivir de esta semana no sé si lo subieron el domingo o el sábado el domingo creo el domingo lo subieron así que si queréis saber más sobre la ampliación de capital y lo saberlo que aparte hacer un trabajo 10 de 10 con ese dinero se pretende garantizar la continuidad de la actual plantilla bueno ya os acabo de hablar de que quieren limpiarse a Lodi para traer a a a Gallag aunque bueno he subido el vídeo he visto algún tuit de alguna cuenta informada del Atlético de Madrid diciendo que que bueno que que quizá Lodi es intransferible ¿no? entonces lo de Gallag ¿cómo lo hacemos? no sé es muy raro todo muy raro todo pero bueno no pasa no pasa nada lo explicaremos próximamente ese dinero entraría es para paliar las pérdidas por la crisis mundial provocada por la pandemia con el coronavirus por tanto el mejor fichaje será la renovación del cholo vale quedaos con esto por tanto el mejor fichaje será la renovación del cholo así acabas un párrafo matrallana y empiezas otro con fichaje tío ¿qué quieres que te diga? para mí si acabas una frase con por tanto el mejor fichaje será la renovación del cholo y empiezas otra con fichaje la coyuntura económica es complicada para todos los equipos de fútbol aún así el Atlético tendrá a reforzar la plantilla vale eso lo sabemos en todas las líneas ya sea o en compras o concesiones el delantero que ha pedido Simeone es Lautaro Martínez el club va a intentar su fichaje pero es una operación muy complicada porque el Inter de Milán pide 70 no pide pide 80 mínimo por el traspaso del delantero argentino mínimo pide 80 el Inter de Milán mínimo mínimo 80 millones de euros pero bueno que lo he dicho gente que Simeone pediría entre comillas yo sigo diciendo pediría entre comillas porque no me creo que sabiendo todo lo que lo que está pasando en el mundo y todo lo que está pasando no todo como está el club no me creo que Simeone se vea capaz de pedir un delantero de 80 millones de euros no me lo creo pero sí que es verdad que Lautaro es objetivo número uno del Atlético de Madrid para fichaje de delantero número uno así que bueno este artículo bien vale yo ya he opinado le he dado mis matices me sigo quedando con lo que dice por tanto el mejor fichaje será la renovación del Cholo y luego acto seguido empieza un párrafo con fichaje no tiene ningún sentido pero bueno eso ya son creo que son películas mías y cosas que a lo mejor no entendéis en fin si habéis llegado hasta aquí ponerme un pulgar arriba vale un pulgar arriba en los comentarios para saber que habéis llegado hasta aquí que os habéis tragado todo este vídeo que me ha gustado la verdad y darle un like vale darle un like ahí al videíto suscribíos y lo dicho muchos pulgares arriba en los comentarios y lo que queráis un besito chao chao